Para los amantes del Animex y los videojuegos, este fin de semana la Expo Animex Jalapa en su vigésima edición reúne a los actores de doblaje de este género en un programa que presenta una gran variedad de actividades como concursos de cosplay, karaoke y coreografías. El ¡Suscríbete al canal! Los cosplayers son los más felices con este tipo de eventos, pues opinan que es un buen pretexto para convivir con personas con gustos similares. Vengo de uno de los miembros del clan de Akatsuki de Naruto, pues es como una forma de pasar el tiempo, muchos dicen que es una pérdida del tiempo, pero pues la verdad es que cada quien pierde el tiempo como quiere, pues que cada quien tiene su opinión, que hagan lo que quieran, simplemente que no estén molestando a los demás, que si les guste el cosplay y toda esta cultura. Bueno pues mi traje es de Sakura Katkato, en especial con su traje de gato, pues me encanta venir a esto porque todo comenzó con una amiga que me empezó a mostrar esa música de K-pop y pues a mi me llamó la atención y como veía animes pues me empecé a adentrar más en este mundo y pues ahora con mi hermana me ayudó a hacer ese traje. Pues yo siento que está bien porque cada quien tiene su forma de expresarse y pues aquí conocen personas que tal vez afuera no se ven muy fácilmente y pues se usan estos para conocerse más también. Pues me gusta porque, bueno yo vengo vestida de una vocal hoy y realmente me gusta mucho esa banda, aunque sé que no existen, pero su música me gusta mucho y me gusta como son sus personalidades. Bueno ahorita mi traje, mi cosplay, es un personaje que se llama Rachel Alucard del videojuego de Blast Blue. Bueno pues por ejemplo a mi me gusta mucho el hacerlo y después ver el resultado de lo que hago, también luego concursamos, mañana me voy a meter al concurso nacional para ver si puedo. Pues la verdad si, conoces mucha gente buena onda, ya sea de fotos, personas otras que hacen cosplay, de videojuegos y casi todos se llevan bien, es lo muy bonito de esto. Por ahora nada más vengo caracterizada de Sombrero Loco, normalmente traigo un cosplay de un videojuego que se llama Axiangua de Soul Calibur 2, me gusta porque es una forma de interpretar lo que realmente me gusta que es el anime y pues así, para convivir con otras personas que nos gustan las mismas cosas, para así sentirnos como que en familia, por decirse, entre nosotros. Expo Animex también ofrece una gran cantidad de artículos, con los diferentes expositores se podrán encontrar desde comida hasta prendas de vestir y hasta uno que otro dibujante que plasme en papel tu rostro. Muchas gracias, bienvenido, un gustazo nuevamente a tenerte con nosotros aquí en Expo Animex. ¡Fruits! ¡Listos! ¡Listísimos! Yo quiero ver que se abre esta portita, para que empecemos con las actividades. Expo Animex Jalapa estará en el Salón Caracol este sábado 1 y domingo 2 de marzo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Para El Calor Político TV, María Viveros.